Continuamos con el programa y ahora tenemos a Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio del Imbé. Está con nosotros, bienvenido. No vamos a perder mucho tiempo para poder ir de lleno a este asunto. Hace varias semanas hemos anunciado en este programa una reportera de 2017, Carla Tencio, ha estado trabajando el tema de los arbitrajes, sobre todo aquellos... A ver, ¿un arbitraje es como un juicio? ¿Podemos decirlo así? Buenas noches, Mármela. Efectivamente, el arbitraje nace hace 24 años para resolver controversias comerciales que no pretendían ser llevadas al Poder Judicial por temas de costos y por temas de tiempo. Claro, entonces se recurre a la figura del árbitro. Y estos árbitros están garantizados o se encuentran en la nómina de alguna institución que los pueda garantizar, digamos, que dé garantías sobre su prestigio, sobre su honorabilidad, sobre la capacidad para poder resolver estos inconvenientes, estos problemas entre las partes. Te explico. En la Cámara de Comercio de Lima tenemos un centro de arbitraje que está manejado por un Consejo Superior de Arbitraje, que no es otra cosa que un directorio. De modo que hay una total independencia entre lo que es la Cámara de Comercio y el centro de arbitraje. De arbitrajes de la Cámara. De la Cámara. Ya. Pero, digamos, el centro de arbitrajes de la Cámara cumple la función que acabo de mencionar. Efectivamente. Lo que sucede es que las partes son las que eligen a los árbitros. Ya. ¿Ok? Ajá. Y entre los árbitros elegidos por las partes, se elige al presidente del tribunal arbitral. Ese presidente tiene que ser miembro de la nómina de los 420 árbitros que tenemos, 70 de los cuales son internacionales. Correcto. Ahora, lo que nos ha informado nuestra periodista Carla Atencio es que estos son los casos, me parece, que ustedes le han entregado a ella, los casos en los que Odebrecht ha enfrentado por estos inconvenientes o por estos desacuerdos o malinterpretaciones de los contratos recurriendo a árbitros de la nómina de la Cámara de Comercio. ¿Es correcto? Cada una de las partes... Elige. Elige a un árbitro y entre estos árbitros se elige al presidente del tribunal arbitral. Es decir, hay tres. Uno nombrado por el Estado en este caso, el otro nombrado por Odebrecht y un presidente de... Digamos que es como el presidente del tribunal. Es presidente del tribunal elegido por los árbitros. Ok. Exactamente. El caso Odebrecht, hace algunas semanas el diario El País, ustedes recordarán, reveló que había una serie de personajes titulares de unas cuentas en la banca privada de Andorra, algunos exfuncionarios del Estado, unas empresas vinculadas a estos y estas, finalmente estas cuentas, lo que eran, eran cuentas en las que se depositaba dinero proveniente de sobornos, de pagos ilegales, para ponerlo así en sencillo. Cuando se empezó a buscar a los titulares de las empresas para entender quiénes eran estos funcionarios, nos dimos con la sorpresa de que aparecían muchos árbitros. Árbitros que en su momento había convocado Odebrecht o que había convocado el Estado para resolver justamente estos impases. Tenemos un total de 19, perdón, ¿veinticuantos casos son? Veintinueve casos. Veintinueve casos. Aquí está. Son veintinueve casos de Odebrecht con el Estado. O en casos en los que ha participado Odebrecht en consorcio con otras empresas. Correcto, con las empresas famosas peruanas consorciadas, todas del sector construcción. De estos, veintinueve diecinueve han sido casos en los que ha participado el famoso señor Canepa. Efectivamente. Que ha sido uno de los titulares de estas cuentas en la banca privada de Andorra y al que le dedicamos un reportaje recientemente. Ahí está el cuadro, ¿no? Son diecinueve. Diecisiete como árbitro designado por Odebrecht. Dos como presidente del tribunal. En total, diecinueve. ¿Cuántos casos de estos diecinueve fueron favorables al arbitraje del señor Canepa? Mira, de esos diecinueve casos donde participó el señor Canepa, tenemos que él participó como árbitro designado por el demandante, o sea, por Odebrecht. Por Odebrecht, sí. Fueron diecisiete. Diecisiete. Diecisiete, sí. Y ahí es donde nos llama primero la atención. Porque si repetitivamente tú nombras a un árbitro, ¿por qué el Estado no lo recusó teniendo esa facultad? ¿Cuántas veces le ganó para ponerlo en sencillo Canepa al Estado? Fueron exactamente dieciséis veces. Dieciséis de las diecisiete. Y de las diecisiete. Y en uno se utilizó en la figura de la homologación, es cuando se ponen de acuerdo ambas partes y se le da una forma de laudo. ¿Esto al cabo de cuánto tiempo? ¿De cuándo empezó a trabajar Canepa como árbitro designado por Odebrecht? En realidad Canepa ha estado incluido en los procesos desde el inicio de las actividades. Debemos de entender que los proyectos donde estuvieron involucrados tenían fallas de origen. Los valores referenciales eran muy bajos y era necesario corregirlos a través de adendas. Como no había ningún funcionario público dispuesto a firmar una adenda que le dé mayor cantidad de ingresos a las empresas o consorcios, tenían que buscar la figura de un arbitraje para legitimizar ese proceso de adenda. Bueno, acá tenemos algunas cifras que queríamos compartir con ustedes para entender la importancia del caso y la importancia del capital que ha perdido el Estado, de la manera en que sea perjudicado del Estado a través no digamos del uso legítimo del arbitraje que es una figura legal y honorable sino del mal uso o de la perversión del sistema que es lo que podemos decir ocurrió en el caso Odebrecht. 166 millones de dólares en laudos arbitrales en favor de Odebrecht que el Estado ha pagado como consecuencia de los árbitros Canepa de esos 166 millones laudó es decir benefició a Odebrecht con 150 él era el árbitro favorito de Odebrecht efectivamente ahora lo que has mencionado es la parte de dólares abrimos de la parte de soles acá la tengo también en soles tome nota se laudaron en total 122 millones el total de esos 122 millones o Canepa él es el único el que cargó con el él participó en los tribunales arbitrales donde de la de fue demandado el Estado por 122 millones y se laudó por 122 millones de soles pero lo que me llama la atención y quisiera puntualizar es que el Estado a través de sus organismos tiene la posibilidad como tiene cualquier otro participante en un proceso arbitral de recurrir al poder judicial si no está de acuerdo con la forma como se ha llevado adelante el caso o sea el procedimiento no el laud en sí sino el procedimiento ahora hablamos del Estado pero hablamos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no solamente el Ministerio de Transportes el Ministerio de Transportes y que otra entidad en particular lo tienes en la en la relación estamos hablando de CEDAPAL estamos hablando de otro tipo de empresas pero lo que quería CEDAPAL Ministerio perdón lo que quería Ministerio de Transportes y Comunicaciones CEDAPAL Ministerio Ministerio la mayoría son del Ministerio efectivamente ¿no? Concesionaria Interoceánica Sur Gobierno Regional de Ancash MTC 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 prácticamente todos son del MTC todos son del MTC y una gran mayoría de Canepa pero también hay otros árbitros ahora dime de 29 casos ¿ya? de 29 casos solamente se recurre al Poder Judicial en 4 cuando todos sabemos que los funcionarios públicos agotan siempre todos los procesos hasta llegar al final La pregunta es ¿por qué el Estado y esa es la pregunta que ustedes también se hacen ¿por qué el Estado se sentía que estaba perdiendo o que este señor siempre hacía que el Estado pierda dinero o beneficiaba a Odebrecht nunca lo recusó o nunca dijo no quiero que este señor participe que es una posibilidad o una prerrogativa que tenía el Estado dentro de lo que es el sistema de arbitraje es decir el Estado estuvo de acuerdo con que Canepa participara efectivamente porque no fueron recusados teniendo esa facultad aceptó el propio Estado que Canepa participara y aceptó que ocurra lo que ha ocurrido esto es ciertamente escandaloso el tiempo nos gana como siempre es una pena pero vamos a seguir tocando el tema sé que Carla está en contacto con ustedes ahora no son solamente Canepa ustedes han entregado una lista pero faltan algunos en la lista suya por ejemplo no aparece Alfredo Bular porque no participó en ninguno de esos casos ya Ampuero tampoco Natalia Natalia Primo perdón tampoco en estos casos no ha participado en esos casos no no ya porque es otra relación que estamos también nosotros siguiendo que esta viene de la Católica no esta es la relación de la Universidad Católica que es otra entidad que tiene su propio su propia agenda o su propio directorio de árbitro mira la Cámara ha actuado con total y absoluta transparencia ha entregado toda la información que ha sido requerida por la Comisión Lavallato por ejemplo por congresistas individualmente por la misma prensa toda la información que nosotros podemos entregar que ya es de dominio público toda la hemos entregado ahora la última pregunta antes de que nos corten y nos saquen del estudio como nos tienen acostumbrado porque nos pasamos todos los días y somos un desastre en el manejo de los tiempos es que es un buen programa es un desastre en el manejo de los tiempos ¿por qué no votaron ustedes a Canepa? mira nosotros tenemos ¿por qué no los sacaron? tenemos un mecanismo mediante el cual todos los años se reformula la lista de árbitros y en la última cuando ya está ya todo el todo el problema es que la Cámara el Consejo Superior de Habitaje y la Cámara de Comercio que es quien aprueba la lista es decide como todos los años crear una nueva lista donde excluimos al ah pero se demoraron un poquito en realidad eso va de año en año correcto ¿no? muy bien le agradezco el tiempo que nos ha dedicado poco pero muy valioso para entender porque este es un tema sobre el que vamos a seguir indagando pero fíjense ustedes repetimos la cifra 166 millones de dólares se acuerdan lo de los sobornos los 29 millones son nada cuando uno empieza a revisar todo el dinero que le sacó Odebrecht al Estado con la benevolencia del Estado más los 122 millones de soles solo en arbitrajes mañana continuaremos con esta y otra historia seguramente ofrecemos el informe de Talara también para mañana y nos encontramos a las 9 ha sido un placer se quedan con noticias a las 10 buenas noches a las 10 Gracias por ver el video.